Me encontré con mis amigos en la fiesta del lugar Y enseguida que me vieron me invitaron a tomar Ya después de algunos brindis fui mareado me sentí Y les dije me retiro es mi hora de partir A coro me contestaron no te empieces a rajar Tómate la caminera y te puedes retirar A coro me contestaron no te empieces a rajar Tómate la caminera y te puedes retirar Si te gusta el gusto te voy a decir Si te gusta el gusto te voy a decir Tómate la caminera y te puedes despedir A coro me contestaron no te empieces a rajar Tómate la caminera y te puedes retirar A coro me contestaron no te empieces a rajar Tómate la caminera y te puedes retirar Si te gusta el gusto te voy a decir Si te gusta el gusto te voy a decir Tómate la caminera y te puedes despedir Tómate la caminera y te puedes despedir